Gracias. 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 A partir de los años 90 del siglo pasado. Posteriormente hay que reconocer que la convención de la UNESCO de 2003 también representa un hito porque verdaderamente realiza una definición del propio concepto de patrimonio cultural y material que es innovadora porque pone el acento en las comunidades portadoras. Eso nos obliga a las instituciones, a las administraciones, a posicionarnos de una manera algo diferente respecto al patrimonio cultural y material, y creo que hemos sabido adaptarnos, porque la mayoría de los museos endográficos son muy pequeños, o pequeños. Tenemos unas joyas impresionantes en España, pero el tamaño suele ser pequeño, y lo que podría parecer una desventaja se convierte en una ventaja porque hay mayor flexibilidad de gestión y están más cerca de las comunidades portadoras que es lo que exige la Convención de la UNESCO. Con lo cual, hemos tenido suerte de que las corporaciones locales se hayan implicado tanto en la gestión y la creación de museos etnográficos. Este encuentro, como sabéis, se divide en dos jornadas. En la primera vamos a hablar del papel de la gestión estatal en relación con los museos etnográficos, vamos a hablar de los informes periódicos, del Plan Nacional de Salvaguarda del Patrimonio Cultural y Material, de las declaraciones de las declaraciones representativas del Patrimonio Cultural y Material, y en la segunda jornada, las ponencias lo que van a tender es a mostrar las experiencias concretas y las iniciativas de los museos de carácter etnográfico. Con lo cual, yo creo que ambas jornadas se complementan mucho con casos muy concretos que son, francamente, muy interesantes. Así que yo creo que son dos jornadas en las que vamos a aprender mucho. Nos van a ayudar a profundizar en todo lo que tenemos que investigar porque el patrimonio cultural y material es todavía un patrimonio muy joven, conceptualmente, pero que vamos a aprender todos muchísimo unos de otros. Así que, bienvenidos y muchísimas gracias. Gracias, Pilar. Pues entonces vamos a dar ya comienzo a la primera ponencia. Antes de nada, quería recordar a todos los asistentes que existe un apartado en la aplicación de preguntas-respuestas y, por favor, os animamos a que participéis enviando vuestras dudas, cuestiones que luego podremos sacar en la mesa redonda que tendrá lugar al final de la jornada. Y, sin más, doy la palabra a Julio. ¿Pasa aquí Julio, no? Julio César Valle Perulero, que va a intervenir con la ponencia Los museos etnográficos en el marco de los informes periódicos de España Convención para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial. Julio es licenciado en Historia del Arte por la Universidad de Castilla-La Mancha, experto universitario en patrimonio cultural inmaterial en España y América Latina por la UNED y máster interuniversitario en patrimonio cultural en el siglo XXI por las Universidades Complutense y Politécnica de Madrid. Actualmente desarrolla su labor profesional como gestor de patrimonio cultural inmaterial trabajando para instituciones como el Ministerio de Cultura, donde ha participado en la investigación y elaboración de los informes periódicos de la Convención para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad que España presenta las próximas semanas ante UNESCO. Ha colaborado en numerosas ocasiones con la empresa Labrid Patrimonio en proyectos como la revisión y documentación de los registros correspondientes a patrimonio inmaterial en el Registro General de Bienes de Interés Cultural del Ministerio de Cultura, el inventario Danzas de Palos de Castilla y León o el inventario de patrimonio inmaterial de Extremadura. Junto a la empresa Etnografía y Patrimonio Inmaterial ha trabajado en la revisión del inventario sobre la dieta mediterránea y en el trabajo de campo para el inventario de patrimonio inmaterial de la Sierra de Madrid. Es miembro de APROA, Asociación Profesional Española de Historiadores del Arte y miembro de la Junta Directiva de FACIDE, Federación de Asociaciones de Coros y Danzas de España, donde lleva a cabo la labor de coordinación de las Jornadas Nacionales sobre Patrimonio Cultural Inmaterial, FACIDE en Movimiento. También ha participado como colaboradora habitual en el programa radiofónico Tradición de Futuro de la Radio Autonómica de Castilla-La Mancha, un programa dedicado a la difusión del patrimonio inmaterial de la región castellano-manchega. Adelante, Julio. Pues muchísimas gracias por tu presentación, Carmen. Y bueno, pues en primer lugar, agradecer a la... Bueno, dar los buenos días a todas las personas que hoy nos acompañan en este segundo encuentro de Patrimonio de Gestores de Patrimonio Inmaterial, que por otro lado creo que es una iniciativa que se hace necesaria, ¿no? Sobre todo a partir de las conclusiones que estamos extrayendo y ahora explicaré un poquito por encima de los informes periódicos que hemos estado elaborando y que vamos a presentar en las próximas semanas. Quería agradecer de forma muy especial, tanto a Carmen como a Sergio, que han sido los coordinadores del encuentro, por contar conmigo para poder aportar esta serie de conclusiones que hoy vamos a abordar. Pues creo que este tipo de encuentros deben servir sobre todo como un punto de reflexión, un punto de encuentro, como bien dice el nombre de la actividad, para que podamos compartir planteamientos, iniciativas de gestión, visiones diferentes, todas en torno al patrimonio inmaterial. Y en este año concretamente, pues al motivo dedicado a los museos etnográficos. Voy a pedirle a Íñigo que comparta la presentación. Y bueno, como ha estado explicando Pilar también al principio, me ha tocado a mí abrir el melón, como se dice en el argot popular, de este encuentro de gestores de patrimonio. Y lo vamos a hacer con dos aspectos fundamentales. Por un lado, atendiendo a los informes periódicos, que hemos tenido la oportunidad de elaborar, que seguimos en ello porque vamos a presentar en unas semanas, y la parte de los museos etnográficos. ¿Qué papel han ocupado los museos etnográficos dentro de todo este conglomerado y toda esta marabunta de información y de gestión que ha supuesto el trabajo de investigación de estos informes periódicos? Por un lado, vamos a abordar qué son estos informes periódicos para todas aquellas personas que desconozcan cuál es su función y cómo nacen. Y por otro lado, el papel y el peso específico de los museos etnográficos en estos informes. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Para comenzar, sí que me gustaría hacer esta pequeña definición de qué son los informes periódicos. En este caso, España es la segunda vez que presenta estos informes periódicos. Anteriormente ya lo hizo en el año 2012, que por cierto estuvieron bajo la coordinación de Sara González Cambeiro, que ahora nos acompañará también en otra ponencia. Y la verdad es que desde 2012 hasta la época actual, 2021, la evolución ha sido bastante abrumadora, en el buen sentido de la palabra. El desarrollo del concepto, de ese concepto de patrimonio inmaterial que se ha venido dando a lo largo de todos estos años, ha sido tan importante y tan extenso que ha influido en los procesos de gestión y de salvaguardia de este patrimonio. En ese sentido, en 2021, España vuelve a presentar estos segundos informes periódicos. Como ha estado parte de la Convención para Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de 2003, España ratificó la convención en el año 2005. Y desde esa fecha, lógicamente, está sujeto a unas obligaciones y compromisos que requieren la gestión de ese tipo de patrimonio. Fruto de ello, como todos y todas sabemos, es, por ejemplo, el Plan Nacional de Salvaguardia o la Ley de Patrimonio Inmaterial del año 2015, que forman parte de todo ese proceso que se ha venido llevando a cabo desde que España ratificara en 2005 la convención. Por otro lado, las directrices operativas en los artículos 151 y 159 de la convención establecen que los estados parte, que forman parte de ella, deben presentar este tipo de informes que lo que funciona es como una especie de reflexión para abordar un seguimiento y tratar de mejorar y trabajar la cooperación y el intercambio activo a diferentes niveles, tanto regional como nacional, incluso internacional. Creo que se hace necesario que todos los estados parte que forman parte de la convención estemos trabajando de una forma unánime en la gestión del patrimonio inmaterial. Pasamos a la siguiente. ¿Qué características reúnen los informes periódicos? Han variado las características de aquellos informes iniciales de 2012 con respecto a los de 2021. En ese sentido, por ejemplo, una de las principales características es la periodicidad con la que se van a presentar estos informes. Han pasado casi 10 años desde los primeros y en este caso, a partir de las últimas innovaciones o aportaciones que hizo la convención en relación a los informes, se ha establecido una periodicidad de presentación de 6 años. Cada 6 años deberemos actualizar estos informes con toda aquella información que sea relativamente interesante y que nos ayude a establecer como una especie de termómetro para saber en qué situación se encuentran nuestros procesos de gestión, principalmente. Por otro lado, una de las novedades que han incluido estos informes es el tema de los indicadores de evaluación. En el caso de los informes de 2021, son 24 indicadores de evaluación los que van a determinar o van a funcionar, como decía anteriormente, a modo de termómetro para marcar cuál es el estado, cómo es la gestión, cómo son los procesos de salvaguardia en diferentes ámbitos que ahora abordaremos. Hay que tener en cuenta que esta elaboración y estos informes nacen fruto de una profunda investigación y no solamente es un vuelco de información, sino que además lo que pretenden es que se reflexionen de ahí los indicadores de evaluación. Por tanto, debe ser una reflexión en profundidad de qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y lo que es más importante, a dónde queremos llegar a corto plazo hasta que volvamos a presentar los siguientes informes. Llegado a este punto, y cuando tenemos que hablar de este trabajo arduo de investigación y de reflexión, no quisiera seguir sin agradecer sobre todo la colaboración tanto desde el Ministerio de Cultura como de las diferentes administraciones, de las diferentes comunidades autónomas, que han aportado una información, una ayuda valiosísima para poder presentar unos informes que seguramente Carmen a lo mejor me corregirá si me equivoco, pero creo que van a ser uno de los informes más extensos que se van a presentar en cuestión de patrimonio material a UNESCO. Porque tenemos en cuenta que las características de nuestro territorio son muy particulares. Lo primero, por la gran cantidad y la gran diversidad de patrimonio que aglutinamos, que conservamos, que salvaguardamos, y luego también por lo complicado que se hace a la hora de abordar esta información, sobre todo por el tema de la transferencia de las competencias a las comunidades autónomas, que hace que se facilite mucho esa gestión, pero también se hace un poco más difícil a la hora de coordinarlo. Aún así, creo que los informes van a ser un buen punto de partida junto a iniciativas de este tipo, como el encuentro de gestores de patrimonio inmaterial, que nos ayuden a establecer sinergias y a trabajar de forma conjunta. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. ¿Qué ámbitos se han establecido dentro de los informes periódicos? Los informes, por sí mismos, es un documento extenso, transversal, y que aglutina diferentes aspectos. Nosotros, desde el Ministerio, intentamos enfocar toda esa información que teníamos que recopilar y que las comunidades autónomas tenían que aportar a través de varios ámbitos para ordenarla de una forma mucho más estructurada. Estos ámbitos empiezan con un primer ámbito que denominamos de cultura y en el que se engloban toda la organización administrativa que tiene competencias sobre el patrimonio inmaterial, las políticas culturales, los inventarios, la cooperación internacional y sobre todo un aspecto muy importante que es el del asociacionismo, los centros de investigación, institutos y sobre todo instituciones como los museos etnográficos. ¿Por qué? Porque desde mi punto de vista creo que son las primeras instituciones que además nacieron ya en los albores del siglo XX, a finales del siglo XIX, ahora lo veremos, y que han sido los primeros que empezaron a interesarse de una forma explícita y bastante contundente de todo ese patrimonio inmaterial que ya existía mucho antes que UNESCO. Lo que se ha venido desarrollando después es el concepto que conocemos como tal. Otros ámbitos que reflejan los informes es el de la educación. Los museos etnográficos también han tenido un papel bastante importante a la hora de educar a la sociedad, de transmitirle los valores relacionados con el patrimonio etnográfico, el patrimonio inmaterial. Luego, aparte, los informes también reflejan todos aquellos programas de capacitación en la gestión y salvaguardia del PCI y sobre todo de una manera transversal y vertical atendiendo a la educación formal y no formal y a todas las etapas educativas desde prácticamente primaria hasta los estudios de posgrado. Por otro lado, es necesario abordar dentro de los informes otros ámbitos que en mayor medida están relacionados también con los objetivos de desarrollo sostenible. Esas metas que nos hemos propuesto alcanzar de cara a los próximos años y en las cuales el patrimonio inmaterial tiene mucho que decir. Pues al formar parte de las diferentes comunidades está totalmente relacionado con aspectos como el desarrollo social y la sostenibilidad ambiental, el desarrollo económico inclusivo. Tengamos en cuenta que muchas de las prácticas de los saberes, de los haceres están relacionados con medios de producción dentro del ámbito inmaterial, la propiedad intelectual y la protección de privacidad y sobre todo el papel tan importante que ejercen los medios de comunicación e información pública. Hay otro aspecto que ya lo comentaba Pilar en su presentación en la inauguración que es el de la sociedad IPCI. La convención de 2003 hay algo muy importante que incorpora y a lo que otorga mucha importancia y es al protagonismo y a la presencia de las comunidades portadoras. En ese sentido, ellas son las verdaderas garantes del patrimonio inmaterial, son sus verdaderas valedoras, es de donde emana todo ese patrimonio y por ende deben ser las principales protagonistas a la hora de decidir cómo gestionar ese patrimonio inmaterial. Y por último, encontramos la parte relativa a la lista representativa. de aquellos informes de 2012 a los de 2021, esa lista ha aumentado, son actualmente 17 elementos los que hay inscritos en la lista representativa de patrimonio inmaterial de la UNESCO y bueno, los informes lo que pretenden es hacer un seguimiento de cómo ha influido esa declaración en estos elementos y cómo se están gestionando también por parte de la comunidad portadora encargada de llevarlo a cabo. Pasamos a la siguiente, la anterior, por favor, Íñigo. Dentro de estos informes periódicos, como decía al principio, los museos etnográficos han jugado un papel primordial. Gran parte de la definición de este concepto de patrimonio inmaterial parte del origen de estos museos etnográficos y como decía anteriormente, es un tipo de patrimonio que existe mucho antes de que UNESCO ya lo nombrase o lo conceptualizase en lo que hoy conocemos como patrimonio cultural inmaterial. Con otras muchas denominaciones, yo creo que quizá desde que surge el concepto de folclore en el siglo XIX ya empieza a estudiarse y a tenerse en cuenta un tipo de patrimonio que además todavía formaba parte de la cotidianidad en muchos casos, aunque hoy en día estamos asistiendo también a la protección y a la salvaguardia de un tipo de patrimonio inmaterial que igual que en el siglo XIX sigue estando en vigor y dentro de las sociedades actuales. Pasamos al siguiente. ¿Qué son los museos etnográficos? Bueno, pues como su propio nombre indica están dedicados a mostrar la etnografía de los lugares principalmente. Según el diccionario de la Real Academia Española la etnografía la define como el estudio descriptivo de la cultura popular, de la cultura tradicional, las formas de vida que llevan a cabo los diferentes comunidades, los diferentes pueblos. Y ya la ley 16-1985 de Patrimonio Histórico Español en su definición de patrimonio etnográfico ya aglutina varios conceptos que más tarde desarrollará UNESCO a través de la Convención de 2003 y es el concepto de los bienes inmuebles de carácter etnográfico, los bienes muebles de carácter etnográfico y los conocimientos o actividades que proceden de modelos o técnicas tradicionales utilizados por una determinada comunidad. Estos tres conceptos definitorios del patrimonio etnográfico mucho más desarrollados y estructurados en los diferentes ámbitos que establece la Convención van a dar lugar al desarrollo del patrimonio cultural y material que hoy conocemos. Esto, además, en el caso de los museos etnográficos se pueden aglutinar, pueden contener esos tres bloques que establece la ley porque podemos encontrar museos que por sí mismos suelen ser bienes inmuebles de carácter etnográfico. Por ejemplo, podemos pensar en algún edificio de arquitectura vernácula tradicional. Un bombo en la mancha, por ejemplo, en la zona de Tomelloso puede ser una estructura etnográfica con un valor inmaterial que a la vez puede aglutinar en su interior, puede servir de contenedor para otros bienes muebles de carácter etnográfico que, sin los cuales, sería prácticamente imposible llevar a cabo un conocimiento de todos esos aceres, saberes, actividades y, bueno, en fin, todo el legado y todo el rico acervo cultural de la tradición oral que está asociada a esos elementos. Pasamos a la siguiente. la evolución de los museos etnográficos y en relación al concepto de patrimonio cultural inmaterial. Me gusta, voy a utilizar esta cita de Menéndez Pidal que me parece perfectamente identificable con lo que estamos viviendo en la actualidad, casi 150 años después de que él lo escribiera y es que dice lo siguiente, el dialecto bable entra en descomposición lastimosa, las originales usanzas y las pintorescos trajes parecen ya ridículos a los mismos provincianos, la alemana polca y la habanera disputan sus derechos a la danza prima y a la giraldilla, la tropical petenera populariza en todas las regiones e insulsas, cantinelas y picarescas tonadillas sustituyen poco a poco a los tradicionales romances cantados en tono grave y melancólico. Cinco lustros más y estarán olvidados por completo. Esta última frase que cae como una es lapidaria totalmente parece incluso hasta apocalíptica, ya estaba en la presencia académica y en la presencia del pensamiento estudioso como podía ser el Menéndez Pidal, estamos hablando del último tercio del siglo XIX, cuando estaban entrando ya aspectos que se podían relacionar pues con la actual globalización y que ya ponían en peligro determinadas prácticas, determinados conocimientos inmateriales que las gentes del momento pensaban que iban a desaparecer. Lógicamente, cuando él habla de la alemana polka o la habanera, pues eran elementos que estaban entrando en nuestra cultura tradicional en ese momento, que se veían como ajenos y que sin embargo ahora, 150 años después, forman parte del folclore, de la música tradicional y del conocimiento inmaterial que puede tener nuestra cultura. Es por tanto que hablamos que en el siglo XIX, asociados al nacimiento de la antropología como disciplina científica, es cuando empiezan a surgir este tipo de museos etnográficos, quizá en gran medida asociados a ese carácter más científico más que cultural, porque no olvidemos que el concepto de patrimonio, el concepto de patrimonio cultural, son constructos sociales que se han venido desarrollando desde las últimas décadas a esta parte y que siguen en proceso de reflexión y desarrollo. Las corrientes nacionalistas que surgen también en el siglo XIX, la revolución industrial, las exposiciones universales, influirán de alguna manera en la creación de los primeros museos etnográficos y sobre todo ese romanticismo decimonónico que empieza a desarrollarse de una forma especialmente importante en países como España. No olvidemos que ese apego o ese interés por la etnografía, por los elementos que actualmente configuran el patrimonio inmaterial pero que en aquel momento se podían encuadrar dentro de lo que era el ámbito del folclore, ya están presentes en eventos como por ejemplo la boda de Alfonso XII y María de las Mercedes. Una boda nupcial en la cual Madrid sirve de escenario para una enorme sala etnográfica donde acuden comparsas folclóricas enviadas por las diputaciones provinciales que dan una visibilidad y un valor a un patrimonio que incluso en aquel momento estaba vigente, estaba vivo en los pueblos que acuden al evento pero que suscitaba un interés más allá de los entornos rurales sobre todo en las zonas urbanas como podía ocurrir en Madrid. El fotógrafo Jean Laurent se encargó de fotografiar ese interés. Eran comparsas que vestían los trajes tradicionales que mostraban sus maneras de vida a través de la música, de la tradición oral, de actividades, de procesos, todo lo que aglutinaba ese conjunto etnográfico que lo que nos demuestra es que ya existía un interés por este tipo de colecciones. Seguramente que Elena luego en su ponencia nos hablará de ese interés por la etnografía y por las colecciones ya a partir del siglo XIX que yo creo que van a ser el germen de los museos etnográficos actuales. Por otro lado, la filosofía positivista que va a situar al hombre como sujeto y objeto de conocimiento. Por tanto, va a ser un cambio fundamental a la hora de abordar este tipo de patrimonio. A partir del 1913 ya en el siglo XX el Estado va a autorizar la creación de museos municipales sobre todo a municipios, localidades que aglutinaban o atesoraban un patrimonio histórico-artístico importante. La Segunda República desarrollará ya un discurso basado en el reconocimiento de la tradición popular y la diversidad regional de España porque creo que es uno de los puntos fuertes que tiene el patrimonio inmaterial que nosotros gestionamos desde nuestro país que es esa enorme diversidad que aglutina. Ya en la época del franquismo se centraron sobre todo en transformar estas instituciones como instrumentos propagandísticos principalmente. De ahí que empiecen a surgir los museos de artes y costumbres populares que a día de hoy se mantienen también y que han sido muy importantes a la hora de abordar este tipo de patrimonio. Pasamos a la siguiente y llegamos prácticamente hasta las últimas décadas en las que encontramos ya el concepto de PCI y la musealización. ¿Cómo musealizamos algo que no es tangible? Esta reflexión es muy importante sobre todo porque estamos atendiendo ahora a una renovación constante del concepto las nuevas tecnologías de la información y la comunicación están ayudando mucho para poder mostrar este tipo de patrimonio que muchas veces se ve se huele se toca se escucha pero no es tangible no podemos tocarlo por así decirlo. Celeste Jiménez de Madariaga tiene una frase que también creo que es muy descriptiva porque nos dice que el valor del patrimonio no solo lo dictaminan los gestores legisladores investigadores es la sociedad importante este concepto con su uso y con las interpretaciones que hagan de él quienes otorgan valor al patrimonio por tanto en la musealización del patrimonio cultural inmaterial encontramos ese concepto de sociedad depende totalmente de las comunidades portadoras ya lo establece la convención de 2003 el uso el patrimonio material es un patrimonio que está vivo en constante dinamismo en constante recreación y las interpretaciones que hagan de él quienes otorgan valor al patrimonio en este caso quien decide lo que es patrimonio inmaterial pues sin duda alguna las propias comunidades que lo consideran como tal por ese motivo los museos etnográficos con su impulso de los últimos años y la proximidad que tienen a la ciudadanía están siendo los que en mayor medida están influyendo y motivando una nueva concepción museográfica y museológica es el hecho por ejemplo que ocurre con los ecomuseos en los cuales más allá del aspecto expositivo o de ese concepto de fosilización o de momificación que tienen los museos al uso porque aglutinan otro tipo de patrimonio diferente pues están dando una participación un protagonismo bastante importante a la comunidad portadora que participa y forma parte también de la gestión de ese museo para dar visibilidad y difusión al patrimonio que quieren salvaguardar los bienes etnográficos al contrario que otro tipo de bienes materiales o inmuebles considerados tradicionalmente como artísticos históricos no tienen por qué ser excepcionales no tienen por qué tener una antigüedad de muchos siglos o de muchos miles de años o no tienen por qué ser únicos ¿vale? pueden ser tangibles como decíamos intangibles porque además el patrimonio inmaterial está asociado a una base material sin la cual no podríamos entenderlo como tal además el patrimonio inmaterial puede ser común a muchas comarcas a muchos pueblos muchas comunidades pero presentar excepcionalidades en cada una de ellas eso no quiere decir que bueno pues no se tenga en cuenta aparte se hace necesario lo comentaba antes el empleo de nuevos métodos técnicas y soportes museográficos para abordar la musealización de este tipo de patrimonio y luego que muchos de estos bienes forman parte de la cotidianidad actual lo comentaba cuando hablamos en el siglo XIX cuando se empezaba a otorgar importancia a ciertos aspectos de ese concepto de folclore que empieza a surgir pero que actualmente con el desarrollo del concepto de patrimonio cultural inmaterial pues estamos abordando un tipo de patrimonio que está vivo que es cotidiano que forma parte de las sociedades actuales pasamos a la siguiente diapositiva nos enfrentamos como decía un patrimonio vivo y dinámico y en la medida de lo posible los museos etnográficos deberían huir de la fosilización total para entender cómo este patrimonio ha llegado hasta nuestros días porque lo importante del patrimonio inmaterial no es que sea un patrimonio que queda ahí en una vitrina un objeto un artilugio una indumentaria sino que lo más interesante es saber de dónde nos ha venido cómo ha llegado hasta nosotros y qué podemos hacer para en un futuro salvaguardarlo en la medida de lo posible no olvidemos que una de las premisas de la convención es la de transmitir a las generaciones futuras el patrimonio que nos ha sido legado y luego pues la especial protagonismo de las comunidades portadoras tiene que llevar consigo que la representatividad en los museos de ese patrimonio sea identificativo con la comunidad a la que pertenece eso también es muy importante y luego pues lo que decíamos al principio la musealización de los conocimientos haceres y saberes cómo los llevamos a cabo creo que en ese sentido los museos tienen que estar en total consonancia con las prácticas vivas y los entornos naturales y los contextos donde se desarrollan muchas de esas prácticas pasamos a la siguiente diapositiva el museo voy a leer esta definición que hacen Mari Carmen Sánchez Alfonso Ramírez y José Luis Santa en una publicación además relacionada con el tema educativo que es bastante interesante que tenéis ahí la referencia bibliográfica el museo además de ser una puerta abierta a la cultura también nos permite valorar las cuestiones de la memoria y de la identidad mediante aquellos objetos que nos han sido legados por las anteriores generaciones aquí hay dos conceptos que también me parecen muy importantes y que deben estar incluidos dentro del concepto de los museos etnográficos y es el de memoria e identidad en el caso de la memoria hace unas semanas escuchaba en Radio Nacional de España una entrevista que hacían a los hermanos Roca son cocineros catalanes bastante afamados y bastante reconocidos y era una entrevista que hacían en relación a la dieta mediterránea que por cierto está incluida dentro del patrimonio de la humanidad de UNESCO como inmaterial y hablaban de que los platos de la dieta mediterránea son platos de la memoria me pareció un concepto tan bonito porque definía a la perfección lo que es el patrimonio inmaterial realmente cuando nosotros nos enfrentamos a un plato que nos ponen en un restaurante o simplemente al plato que comemos en casa o que nos hacen nuestras madres nuestros padres o las abuelas estamos ante un tipo de patrimonio etnográfico por así decirlo en este caso ya inmaterial que no solamente aglutina lo que es el plato para cubrir una necesidad fisiológica que es la de alimentarnos sino que detrás de ese plato hay toda una serie de procedimientos que están en la memoria desde el momento que se cultiva el producto que vamos a utilizar o se cría si es animal el producto que vamos a utilizar la transformación la manera de hacerlo la manera de presentarlo cómo lo comemos dónde lo comemos en qué momento todo eso hace reflexión a esos platos de la memoria que bueno pues se puede trasladar a todos esos objetos o elementos intangibles que encontramos en los museos etnográficos son elementos que tienen memoria y además una memoria viva porque está en continua recreación y dinamismo pasamos a la siguiente diapositiva quería traer también algunos datos interesantes en relación a los museos etnográficos con las estadísticas de museos y colecciones museográficas del Ministerio de Cultura del año 2018 estas estadísticas establecen una serie de tipologías para diferenciar o para estructurar los museos y las colecciones museográficas en nuestro país que atienden fundamentalmente a las establecidas por UNESCO aunque hay que reconocer que debido a nuestro reparto territorial y a nuestras competencias con las administraciones autonómicas pues se atiende a estas tipologías atendiendo también un poco a la excepcionalidad de cada una de las comunidades autonómicas dentro de esta tipología encontramos la etnografía y antropología que van de la mano es una tipología que se dedica a culturas o elementos preindustriales contemporáneos o pertenecientes a un pasado reciente incluso actual como decíamos en un primer momento y dentro de los principales resultados que muestran estas estadísticas unos resultados que parten de unas encuestas realizadas a 1461 museos de los 1481 que aparecen censados esto es muy importante censados pues es una participación del 98,6% hablo de censados porque en el caso de los museos etnográficos y pasamos a la siguiente diapositiva habrá muchos que no se encuentren dentro de ese censo entonces son más de lo que aquí aparece seguramente en cuanto a los museos y colecciones museográficas por tipología y tamaño vemos que los dedicados a etnografía y antropología suponen el 17,1% del total por tanto estamos hablando de colecciones museográficas bastante abundantes esto como decía en cuanto a los datos de museos censados pero todos sabemos que cualquier pueblecito por pequeño que sea aglutina un pequeño museo una pequeña sala expositiva en muchos casos a modo de gabinetes de curiosidades como en el siglo XVII y XVIII pero que para esas localidades es muy importante porque es un patrimonio que lejos de formar parte del tradicional patrimonio histórico-artístico forma parte de sus formas de vida de su manera de vivir de hecho algunos de los datos que aportan también en cuanto a número de museos el ministerio dice que en etnografía y antropología en el año 2010 había 256 en el año 2018 que es el año de la encuesta baja a 250 vale ahí es un número de 6 museos que puede ser o que no participaran en esta en esta encuesta o directamente que a lo mejor cerraran por cualquier circunstancia también tenemos que tener en cuenta los aspectos de la crisis económica propiciada a inicios del año 2008 y 2009 pasamos a la siguiente diapositiva dentro de los informes periódicos la presencia de los museos tecnográficos ha sido muy importante ha sido las instituciones en muchos casos que más información han aportado y que más nos hablan y nos dicen de cómo se encuentra la situación del patrimonio inmaterial en nuestro país como datos interesantes encontramos hasta 88 museos etnográficos reflejados en los informes periódicos posiblemente sea alguno más puesto que en los últimos días se han estado incluyendo vamos a estar hasta prácticamente última hora incluyendo algunos datos que nos parecen interesantes y que pueden ser representativos además esto también es muy interesante están representados los cinco ámbitos de la convención de 2003 esto es muy interesante porque eso nos habla de la gran diversidad del amplio interés y de la concienciación que España tiene en relación con este patrimonio luego también hay que destacar que dentro de los indicadores de evaluación que tienen los informes periódicos muchas de las principales iniciativas que se llevan a cabo en la gestión del PCI vienen propiciadas de los museos etnográficos o en su defecto de comunidades asociadas a estos museos etnográficos y por último el tema de la inclusión la inclusión de diferentes ámbitos mucho más específicos de los que plantea la convención de 2003 y que se reflejan en muchas de las leyes autonómicas de patrimonio cultural que hasta el momento no se incluían dentro de las colecciones museográficas de este tipo y por último y lo más importante la presencia continua y preponderante de las comunidades portadoras a la hora de abordar pues bueno los proyectos que se llevan a cabo en estos museos pasamos a la siguiente dentro de estos ámbitos de los ámbitos que establece UNESCO la convención de 2003 para el patrimonio inmaterial que son cinco he querido poner algunos ejemplos para que todos ustedes vean como todos los ámbitos están representados en algún museo etnográfico de una manera directa o indirecta pero todos están presentes el primero de los ámbitos que establece la convención de 2003 es el de tradiciones y expresiones orales incluido el idioma como vehículo del patrimonio cultural inmaterial tenemos una imagen del silbo gomero que está incluido dentro de la lista representativa y tenemos el ejemplo del museo etnográfico de la Gomera un museo que recoge un discurso que va más allá del plano expositivo o fosilizado ¿por qué? porque parte de la estructura geográfica de la isla parte de esa forma física que ha condicionado la manera de vivir de las gentes de la Gomera y fruto de ese condicionante natural es esta maravilla que tenemos del patrimonio inmaterial que es el silbo gomero que en el museo etnográfico de la Gomera se incorpora a través de elementos digitales vídeos sonidos porque de otra manera no se puede incorporar no se puede musealizar pues es un aspecto que depende únicamente y principalmente de las personas como vemos en la foto con esa joven que está practicando el silbo gomero no sé cómo vamos de tiempo Carmen cinco minutos vale pasamos a la siguiente las artes del espectáculo es otro de los ámbitos que establece UNESCO en la comisión de 2003 España tiene el flamenco dentro de la lista representativa y un museo muy específico del flamenco es el que se encuentra en Sevilla un museo además que vino a iniciativa de la gran bailadora Cristina Hoyos o sea que es un museo que nace de prácticamente los portadores de alguien que decide como objetivo difundir el arte del flamenco de manera global no solamente en aspectos que pueden quedar de una manera más pues eso más ligera sino que profundizar en cuáles son los orígenes cómo ha evolucionado cómo se desarrollan los escenarios cómo forma parte del patrimonio mundial y sobre todo aplicando pues elementos propios del flamenco como son los espectáculos o sea para ver ese elemento in situ y en su contexto natural pasamos al siguiente los usos sociales rituales y actos festivos muy importantes también otro de los ámbitos de la convención y tenemos como ejemplo el museo centro de interpretación de los pecades y danzantes de Camunia en Toledo lo que decíamos al principio cómo musealizamos un rito como es la danza del corpus de Camunias pues es que es muy complicado porque tiene su entorno tiene su contexto natural y original sí que podemos crear un museo en el cual a través de elementos como fotografías vídeos interactivos la indumentaria los sonidos de la música que acompaña a la danza las explicaciones de los propios guías que forman parte de la comunidad portadora nos pueden ayudar a entender y a reflexionar sobre bienes de este tipo pero no debemos olvidar que el mejor escenario para verlo in situ este tipo de patrimonio es en su contexto de los días del corpus Christi donde realmente todo adquiere un sentido y el sentido por el cual fue evolucionado fue creado y fue evolucionando con el tiempo pasamos a la siguiente los conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo un ámbito extremadamente interesante creo y que ha formado parte de las cosmogonías de los diferentes pueblos y que sigue formando parte de ello un ejemplo es el museo de las creencias y la religiosidad popular del Pirineo Central en la Bizanda Huesca un museo que de la misma forma que lo anterior va a recoger una serie de conocimientos que están en la memoria colectiva ¿cómo musealizamos eso? no tenemos más remedio que hacerlo apoyándonos en los elementos materiales que configuran ese patrimonio inmaterial en la foto por ejemplo tenemos lo que en muchas zonas de la península se llama un cinturón de infante que aglutina una serie de amuletos relacionados con las creencias las supersticiones que propiciaban la salud y el bienestar del recién nacido muchos de estos amuletos por ejemplo se han conservado y se siguen conservando en los ajuares de las vírgenes en los ajuares marianos que acompañan a los niños Jesús que llevan estas imágenes algunos de estos elementos intentamos musealizar están presentes en la vida cotidiana desde el toque de campanas por ejemplo con el toque de tentenublo para espantar las tormentas hasta las cabañuelas que son una serie de conocimientos relacionados con la naturaleza que nos ayudan a predecir la meteorología en un futuro pasamos al siguiente las técnicas artesanales tradicionales aquí encontraríamos un sinfín claro este tipo de técnicas son sistemas productivos que van desde el propio patrimonio agrario a los sistemas de transformación tanto de alimentos como de bienes relacionados con el hierro la utilización del agua para conseguir otras baterías primas etcétera como ejemplo he puesto el museo del queso uno de los de los componentes dentro de la gastronomía de España que no puede faltar es el queso encontramos multitud de variantes con denominaciones de origen protegida indicaciones geográficas por toda la península y uno de ellos es el museo del queso en el casar de Cáceres que conjuga dos discursos paralelos por un lado la producción del queso y por otro lado su relación con el entorno vivencial de las gentes del casar porque una cosa sin la otra no se puede entender y pasamos al siguiente ya para finalizar una serie de conclusiones que han partido más o menos de estos informes periódicos y de la experiencia que vamos adquiriendo a través de iniciativas y de encuentros de este tipo por un lado que los museos etnográficos van en aumento esto es lo que está funcionando en paralelo también al desarrollo conceptual de patrimonio inmaterial yo siempre lo digo en los últimos años parece que el patrimonio inmaterial está de moda solamente nos falta entender perfectamente qué es el patrimonio inmaterial y asumirlo como algo mucho más importante que un recurso económico va mucho más allá tiene que estar a la misma altura que otro tipo de patrimonios luego además los museos etnográficos deben ser el reflejo cultural de la comunidad a la que están dedicados eso es muy importante para ello se necesita la implicación de la comunidad portadora con la ayuda también de la comunidad académica que es la que puede aportar ciertos elementos que ayuden a estructurar toda esa información o todo ese material relacionado con el patrimonio y por último y también muy importante la implicación de la administración para poder llevar a cabo pues diferentes proyectos y de este tipo de museos etnográficos y que estén apoyados de una manera económica y también desde el punto de vista estructural y de infraestructuras pasamos a la siguiente y ya con esto bueno pues voy a voy a despedir la ponencia con una frase también de Antonio Machado que yo creo que es uno de los grandes folcloristas también que ha dado nuestra literatura y nuestros estudios sobre la cultura tradicional y es que dice que en cuestiones de cultura y de saber solo se pierde lo que se guarda solo se gana lo que se da en cuestiones de cultura y de saber quizá dos conceptos fundamentales a la hora de abordar el patrimonio inmaterial está relacionado con la cultura de los pueblos y con el saber con los conocimientos entonces de nada sirve que estén guardados en una vitrina si no se dan si no se comparten con la comunidad portadora si no se explica si no se reflexiona y se entienden de dónde viene muchísimas gracias Muchas gracias Julio ha sido una ponencia interesantísima completísima me gusta mucho que se vea el enorme trabajo intenso de trabajo de investigación recopilación y coordinación de información que han supuesto los informes periódicos que hemos estado elaborando en este año para presentar a UNESCO y como a través de esos informes hemos visto la relevancia que tienen los museos etnográficos al poner el foco en las comunidades portadoras quizás sea un ejemplo más paradigmático como hemos dicho los ecomuseos pero en general los museos etnográficos ponen de relieve ese papel que juegan las comunidades portadoras en todo el proceso de conceptualización del patrimonio inmaterial y de visibilización del mismo y de hecho las comunidades portadoras han participado activamente en la elaboración de estos informes que es algo que la propia convención exige entonces bueno creo que has hecho una presentación una ponencia en la que todo esto se ha visto muy bien también me ha gustado mucho la división que has hecho con ejemplos concretos de los distintos ámbitos de la convención ejemplos concretos de museos y los datos estadísticos que has facilitado y también cómo musealizar un patrimonio que de por sí no es que no es tangible en fin bueno ha sido una presentación muy completa y te agradezco muchísimo que hayas inaugurado que hayas empezado con esta ponencia que yo creo que ya nos da un panorama muy completo de lo que vamos a seguir viendo en las siguientes ponencias que hayas